Vos sos tremendo, sos medio panqueque vos ¿Por qué? Porque cuando te veo en persona me decís Yo digo, che, soy aburrida Ángel No, que en la vida real sos más divertida Claro, afuera, pero tenés que ser divertida acá Afuera nadie se entiende ¿Y por qué? Si yo quiero ser aburrida acá y divertida en la vida Bueno, entonces es una opinión Iván Catela No, bueno Están todos chupados, ¿no? Ah, sí, claro Porque nunca te vi tan vivaz en la vida No, para, te digo la verdad Tengo una gastronteritis nerviosa que no puedo chuparme Pero acá parece que hay que ser divertido chupando o haciendo problemas Entonces Para que te guste a vos tiene que ser así Señores, se viene el voto para Flor Viña Para Johnny Lazarte, atención Ay Dios, ya me tiembla el micrófono, no sé qué hacer Estás nervioso, Marcelo Terrible, chupate Flor Viña, Johnny Lazarte Este año no me va a caber una O no te cabe una, tres Mi psicóloga me dijo, vos sos muy buena Ah, eso te dijo tu psicóloga, recomendala, vos está bueno A mí me caben todas, me entran todas, no decido una Yo la verdad A veces tengo ganas Yo tengo que cambiar de profesional yo ¿No te dice a vos, hacelo? No me llegas a decir las cosas Algo me debe estar pasando Me psicoanalizo hace, no sé, más de 20 y pico años ¿Con el mismo? No, he cambiado Pero digo, evidentemente Pero voy a llamar Porque si a vos te dice Que no te quepa una A mí no me dice así A vos que te quepa Yo le cuento Le digo, tengo ganas de hacer esto Me dice, hacelo ¿A él te dice así? Tengo ganas de decirle panqueque a Ángel de Brito Hacelo Cambia de psicóloga No O como me dice Pampita Pedilo Hay que animarse No sé, no me dice